bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo hacer el diagrama de pareto en microsoft excel este diagrama de pareto es una gráfica que nos permite organizar datos de forma que estos quieren en orden descendente y de izquierda a derecha separados por barras o sea nos permite asignar un orden de prioridades el diagrama permite mostrar gráficamente el principio de pareto es decir que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes mediante la gráfica colocaremos los pocos que son vitales a la izquierda y los muchos triviales a la derecha el diagrama facilita si el estudio de las fallas en determinadas instituciones o empresas el principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagramas es para poder establecer el orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de las organizaciones entonces vamos a proceder con el mismo tenemos aquí a nuestros datos por ejemplo tenemos en esta parte la frecuencia con la cual se da todos estos problemas pero resulta que yo quiero esto organizado de manera descendente entonces cómo voy a hacer voy a marcar estos porque generalmente no nos dan de esta manera voy a marcar ahora estos voy a venir en la parte derecha acá en inicio tenemos ordenar y voy a decir que quiero un orden personalizado de los mismos voy a decir la frecuencia entonces voy a dejarlo así esto de valores y voy a decir de mayor a menor y vamos a ver cómo cambia en esta parte voy a apretar aceptar y ahora todos mis elementos están organizados de esta manera ahora tengo que sacar acá el porcentaje acumulado pero no puedo sacar directamente voy a utilizar una ayuda en la parte derecha haciendo la siguiente operación muy bien lo que tengo que hacer en este instante es sumar este valor acá por ejemplo a la anterior entonces en este instante voy a poner en este lugar igual y voy a decir que quiero en este caso esto más y el valor anterior sería esto como no hay nada entonces si hago ahora enter me aparece el mismo valor esto me permite aquí utilizando dicho elemento que cuando yo haga el auto rellenado por ejemplo me permita este valor de 175 sumarlo al anterior en este caso sería el resultado 365 porque se ha sumado al anterior y la anterior ya es esto de 190 entonces si sigo arrastrando ahora automáticamente me ha generado todos esos valores recuperando de estas columnas y su valor anterior el resultado total es 795 si quiero confirmar vengo hasta la parte de abajo y en autosuma me dice que efectivamente 100 es 795 acá también 795 muy bien ya tenemos en esta parte ahora tenemos que sacar el porcentaje acumulado del mismo entonces esto solo era una ayuda nada más para permitirnos a nosotros sacar el porcentaje acumulado lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dividir este valor por el total el total es 795 entonces todos los demás tengo que dividir por el total entonces en este caso voy a decir igual voy a decir este valor dividido entre 795 ahora voy a decir enter y ya está en este instante voy a hacer la misma acción con el auto de llenado entonces excel entiende que también voy a hacer la acción con estos elementos inferiores entonces voy a hacer de esa manera y ahora voy a darle el valor en esta parte de porcentaje en este de número y ahora tenemos los porcentajes y el final siempre es 100% prácticamente ya tenemos nuestros elementos con los cuales vamos a hacer el diagrama propiamente una vez seleccionado esto voy a venir acá e insertar en la parte superior gráficos recomendados y entre ellos tenemos esto entonces de columnas agrupadas y simplemente lo hago aceptar y ya tenemos acá nuestro diagrama muy bien tenemos acá nuestro diagrama voy a borrar el título para que se vea mucho más grande estos elementos pero en la parte izquierda necesito otros valores diferentes acá por ejemplo en mi caso ha sido 795 ese es el valor que necesito que se muestre en esta parte hago clic con el botón derecho esto voy a suspender un poco para que se vea mejor hago clic con el botón derecho y voy a decir dar formato al eje muy bien en la parte derecha me aparece acá las opciones y voy a decir que el mínimo efectivamente sea 0 y el máximo como hemos dicho sea 795 hago tabulación para confirmar y ya está en esta parte el siguiente elemento sería acá entonces hacemos la misma acción hago clic con el botón derecho voy a venir a dar formato y ahora acá voy a decir que el mínimo sea como corresponde acá 0 y el máximo 1 que equivale a 100% entonces hago tabulación confirmo y ahora se ha cambiado automáticamente ya tenemos nosotros acá nuestro diagrama lógicamente que podemos en este instante cada uno acá de estos elementos ser configurables totalmente según nuestras necesidades y vemos acá que tenemos muchos gráficos para poder trabajar con tal por ejemplo si necesito delimitar más esto con cada una de las categorías podría cambiar perfectamente a esto y ahora vemos nosotros como dentro de cada uno de los elementos hay unas líneas que nos separa por lo tanto nos estamos centrando en este lugar y así que se ve muchísimo mejor así que va a depender mucho de cómo nosotros queremos mostrar cada uno de estos elementos y así que vamos a ver